Dos banderas alusivas a las autodefensas gaitanistas de Colombia aparecieron en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Fue así que el zozobre y el miedo se apoderaron desde muy temprano de los habitantes del barrio La Victoria, quienes se mostraron sorprendidos al ver cómo una bandera alusiva a este grupo armado había sido instalada en uno de los parques de la zona. La bandera, que tiene los colores verde y blanco, tiene escrito la sigla de las autodefensas gaitanistas de Colombia y el nombre del bloque Arisides Meza Páez del Frente Edgar Madrid Bencumea. Para la comunidad de este sector es preocupante esta situación. Asimismo, en esta misma comuna, pero en el barrio Las Playas, otra bandera fue ubicada en una tienda de este sector de la ciudad. Cabe notar que en días pasados, un grafitis con las siglas de este mismo grupo habría sido escritas en el barrio Buenos Aires, también en la Comuna 1. Se está a la espera de lo que digan las autoridades sobre estas banderas. En las últimas semanas, el Departamento de Policía del Magdalena Medio ha dado a conocer acerca que miembros de esta subestructura armada han sido capturadas, dando un duro golpe ante la captura, al parecer, de varios de sus cabecillas, tanto en la zona urbana y rural del puerto petrolero.